¡Suscríbete al canal! Sabemos que es compatible 100% con nuestro mando Razer Kichi y otros controles como el de Xbox y el de Playstation Entonces pues aquí ya lo están viendo en pantalla Streets of Rage 4 ya está disponible y vamos a ver que tal funciona Vamos a ver que tal funciona, que opciones nos da para básicamente el mando Vamos a opciones y vamos a ver configuración de controles y como siempre muchachos podemos entonces Esto me parece increíble, podemos abarcar un modo clásico para los más clásicos, los que han jugado este juego desde las maquinitas lo pueden hacer Y también podemos mapear todos los controles que queramos, todos los botones que queramos más bien Y podemos restablecer los ajustes predeterminados Si a ustedes no les gusta mucho algún control, algún botón perdón, pueden cambiarlo Entonces en ese apartado está más que completo y está más que aceptado este gran cambio Los otros apartados pues no los vamos a ver Vámonos entonces a lo que es básicamente historia Vamos a hacer la fase 1 y vamos a poder seleccionar el personaje que nosotros queramos En esta ocasión pues tenemos muchos personajes, tenemos un personaje misterioso que está por ahí Que vamos a desbloquearlo pues conforme vamos pasando este pues el juego Entonces vamos a seleccionar algún personaje, este me gusta mucho Shiba Vamos a empezar Y como les comento aquí aparecen este pues básicamente este los controles de Xbox Como siempre les he dicho Reserkichi, este es muy la onda de tener semejanza con los controles de Xbox Entonces las calles, aquí es donde vamos a empezar Y este juego lo he estado jugando y está increíble Es una joya, es como algo clásico pero moderno con gráficos muy muy buenos Y que mejor que con controlcitos, con un control como el Reserkichi poder jugar esta gran obra en tu dispositivo Con este gran mando Entonces aquí una disculpa si me ven ahí medio torpe La verdad es que no lo he cuidado lo suficiente como para tener algo de práctica Pero si conozco lo básico así que Pues ahí ya lo están viendo en acción Con X damos unos golpes adicionales Con Y damos la típica y clásica patada Que está bastante cool, los efectos visuales y todo está bastante bastante bien Entonces en este apartado está más que perfecto Si lo damos aquí podemos como acelerar un poco la caminata Y aquí ya vamos a poder nosotros ir mejorando en este apartado Aquí me dicen que pues con B recoja Puedo recoger, agarrar algunos ítems Aquí miren ya me mataron Ya me mataron por estar aquí Pero bueno ya lo están viendo en pantalla Voy a subir un poco más control Ya lo están viendo en pantalla Y funciona excelente muchachos Muy 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 bien Muy bien Excelente Ahí está Ahí está Ahí está Lo están viendo en pantalla En este apartado está cubierto todos los aspectos de los controles Personalización Respuesta rápida Sin ningún tipo de problema Movimientos especiales Y bueno aquí ya me están matando Como les digo no tengo mucha práctica Y sé que es más rápido el juego Y sé que es de rapidez Y desconocer los combos Y muchos aspectos que La verdad es que yo tengo que pulir un poco Tengo que jugar más Y ya podré en algún momento Quise hacer un livestream Jugando esta gran joyita La verdad Que es excelente Estos juegos yo los jugaba en las arcades En aquel entonces Hace muchos años Y que mejor que esta gran secuela O este pues bueno No es una secuela como tal Sino más bien ya la continua El 4 Ya llegamos al 4 Pero me acuerdo que los primeros 2 Si mal recuerdo Los jugaban en la arcade Y en muchas otras consolas que ha salido Pero Que mejor que jugarlo Aquí en este momento Bueno muchachos Pues bueno aquí ya me mataron Ya vieron que funciona excelente Con el Razer Kichi Muchas gracias a todos por ver este video Recuerden suscribirse Recuerden seguirme En mis redes sociales En mi telegram Para que puedan encontrar más juegos Compatibles con Razer Kichi Y otros controles Y también denle un buen like Compartan con sus amigos Si es que les gustó mucho este video Para que más amigos sepan Que este juego es compatible Con este man Sin más hay que decir Yo me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!